Esta fue una presentación de Mejor Compra TV. Cambia tu manera de comprar. Visita www.mejorcompratv.com Esta noche por AMC. Las lágrimas del diablo. Luego, sacrificio. El mismo hotel. La misma experiencia, pero dos precios diferentes. Tribago compara más de 500 mil hoteles en más de 150 sitios web para encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Tribago. En AMC, todo lo que ves puede ser al revés. ¿Cuándo comienzo? Dame un momento. Creo que sirve correcto. ¿Sabes algo que yo no sepa? Viejo, probablemente conozco cosas que tú no. Este fin de semana descubre la verdad en El Sustituto. Y Fuego. Nada es lo que parece. Solo en AMC. Tifo. Y Fuego. Tifo. Tifo. Ratios. Sin 2014.